Bueno amigos, seguimos con más farándula. Jennifer López supuestamente es acusada de ser cruel con su hija M, porque M, mejor dicho, porque supuestamente en un video publicado por ella misma, se ve que Jennifer López la obliga a cantar, o sea, la obliga a que cante un poquito más, pero vamos a ver ahorita el video que también a otros medios de comunicación compartieron, pero yo lo vi y realmente no veo que la haya obligado, sino simplemente están ahí practicando las dos. Así que veamos que donde canta, donde están practicando las dos, y aquí se ve y se prepara Emi y J-Lo para la gira, que es el party tour de Jennifer López, así que vamos a ver ahorita el video y díganme ustedes que realmente vieron ahí en este pedacito de video. Chequemos. Bueno, ahí está amigos, realmente yo no veo nada de que Jennifer López obligue a su hija a cantar, ella solamente dijo de que, ah, ya no quiero, o sea, que ya sí se ve cansada, pero realmente estaban practicando y tenían que hacerlo porque se estaban preparando para la gira que están haciendo, pero yo no lo veo nada, nada de que ella la esté ahí usando o haciendo para que lo hiciera. Nada de eso. Ya saben cómo son la gente, es cómo son los fans que se meten en todo, que no están contentos con nada, amigos. Yo sé que Jennifer López quiere mucho a sus hijos y realmente los hemos visto con todos estos años que siempre la hemos visto siempre apoyando a sus hijos. ¿Qué les parece a ustedes, amigos? ¿Será que Jennifer López realmente sí la obliga a hacer cosas de que ella no quiera? De a tu comentario aquí abajo y nos vemos pronto con más farándulas, más chismes aquí en Farándula on YouTube. See you soon.